Recibir la noticia en España del triunfo de Robert Ordóñez en el programa Yo Soy Chile ha sido una alegría enorme entre todos los admiradores de Camilo Sesto. Una prueba más de que Camilo Sesto sigue vivo en el recuerdo de sus fans y gracias a quienes dedican su vida a imitarlo, con respeto, talento y trabajo. Como es el caso de quien se ha convertido en el mejor imitador de Camilo Sesto, de Loja, Ecuador, para el mundo, Robert Ordóñez. Gracias a Dios que me ha traído hasta aquí, por mi familia, por mi país y por la buena música que jamás morirá. Yo Soy Camilo Sesto. ¡Suscríbete al canal! Un artista impecable, trabajador y un ser humano que posee la humildad y la simpleza de los grandes. En cada presentación se fue ganando el corazón del público y deslumbrando a los jueces, quienes no podían disimular su sorpresa al oírlo cantar. ¿Qué se pasó esta? Perdóname Perdóname El amor de mi vida Perdóname Palabras, tu vida y tu corazón Por lo que más quieras, no me ardejas ahora No ha sido sencillo para Robert, ya que encontrarse lejos de su gente, su familia, sus afectos, fueron haciéndome ella en su estado de ánimo, provocándole un gran estrés que supo dominar con profesionalidad. Tan solo un pensamiento, nos une a los dos, una palabra y ya te siento, por ti he llorado, por fuera y por dentro. Aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás Perdóname Tuvimos la posibilidad de comunicarnos con él antes de la final y estas palabras de agradecimiento nos regaló a quienes hacemos este canal. Mi querido Héctor, ¿cómo está? Qué gusto de poder saludarle. Estaba viendo el video y nuevamente pues agradecerle, de verdad ya no encuentro las palabras para expresarle mi sincero agradecimiento. Y todo, todo lo que hace con tanta dedicación hacia mi persona, junto con su esposa, de verdad, igual envío un fuerte abrazo, mucho cariño para los dos. Y esto de verdad significa muchísimo para mí. Es un alivio ver todo lo que usted hace, todo el aprecio. Y de verdad, muchísimas gracias por todo. Un abrazo y cualquier cosa estoy a las órdenes. Este tipo de personas son las que marcan la diferencia. Quienes son seguidores de este canal saben que también soy músico y que llevo muchos años en esta profesión. Me da muchísima alegría que un compañero, un colega consiga tener éxito. Robert ha conseguido este éxito con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y mucho sacrificio. Y esto es lo que debe quedar como ejemplo para todos aquellos que quieran emprender en cualquier actividad. Desde la provincia de Málaga, España, un abrazo enorme a todo Ecuador, especialmente a la ciudad de Loja que ya tienen su propio Camilo Sesto. Nos vamos a despedir hoy oyendo a quien fue el ganador de Yo Soy Chile, Robert Ordóñez Camilo Sesto. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era fuego hasta encontrarme tu luz. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Decirte quiero, decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. A escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde, a escondidas. Por amor, no quiero más vida que su vida, melancholía. Haz clic en Quiero el Club de los Románticos y únete a estos locos de la música romántica.